Hola, soy Jesús Ruiz, técnico autoprotésito de Euroliscar y estoy aquí en la tienda con un tema de movilidad. Hoy os vamos a presentar esta silla de Imbacare, la TDX SP2, una silla de tracción central y viene equipada de serie con una velocidad de 10 km hora y con baterías de 73 amperios, lo cual le da una autonomía considerable de 30 km, que como sabéis esta autonomía varía dependiendo del usuario y del terreno. Vamos a ver, como tema más importante quizás la seguridad y la estabilidad que tiene esta silla, porque está equipada con electrónica de última generación, tanto los motores que son Durebat, que por cierto si se quiere la hoja de pedido se pueden pedir de 12 km por hora, así ya viene con 10 km por hora, y la electrónica links, aparte de la electrónica links, que ofrece una conducción muy suave e intuitiva, porque es muy sensible, tiene un sistema de amortiguación SureStep, que le da una estabilidad especial a la amortiguación, y también el sistema Stability Lock, que lo que hace es que las 6 ruedas, independientemente de la orografía del terreno, van a estar siempre en contacto con el suelo, dando una máxima estabilidad y seguridad. Ambas funciones, tanto de suspensión como electrónica del Stability Lock, van a hacer que la silla pueda superar escalones hasta de 7,5 cm con total solvencia y seguridad y seguridad. Viene equipada, en este caso, con reposapié elevables electrónicos, y también con vacilación. En usuarios que no tienen posibilidad de hacer cambios posturales, ellos solos, o que no quieren estar dependiendo de un cuidador para cambiar de postura, pues desde la silla pueden hacer esto. Imaginamos que aquí hay una transferencia del peso del asiento al respaldo, pues abriendo el tora, mejorando la respiración, la digestión, y quitando presión de la zona de los íqueles, de la pelvis, para así favorecer la circulación sanguínea y también poder prevenir mejor las ulceras por presión. Esto haría que una persona también, que tenga problemas de mantovillo, mala circulación en piernas, pues pudiera haber un retorno sanguíneo más fácil, y esto daría mucho descanso y confort, ¿no? Por último, bueno, aparte hay un sistema que se llama G-Track, que es una opción de estas sillas, que lo que le da es mucha estabilidad en terrenos difíciles, ¿no? Como por ejemplo una cuesta abajo, peraltada, donde las sillas tienden a ir hacia un lateral, bueno, pues este sistema electrónico hace que las sillas siempre vayan en una dirección recta, así no se le vaya al usuario. Aquí se ha montado el sistema modulite, en este caso tiene ficha regulable en tensión, pero bueno, lo más importante, ya lo haremos otro día, del tema del resucionamiento, respaldo, asientos, etc., es que se puede ajustar a las medidas del usuario, es decir, se puede parametrizar exactamente a las medidas antropométricas de la persona, qué profundidad de asiento necesito, depende de la longitud de muslo, qué ancho necesito, el respaldo, qué contorneado, con qué profundidad, qué estallidad le quiero dar al tronco, y bueno, por supuesto, regulación de los reposapiés, muy importante, para que siempre la musculatura posterior, ¿no?, discretiva, esté en contacto con el cojín, y tener una mayor superficie del reparto de la presión, para quitar presión siempre de los isquiones, que es la zona más delicada. Y bueno, yo creo que lo más importante ya lo hemos comentado, y si queréis otro día, pues vemos otra silla u otras cosas, ¿vale? Muchas gracias.